Hola, os esperamos a nuestro cumpleaños, espero que me portáis buenos regalos y que me gustan muchos, muah, muah, lo quiero repetir, muah, muah, adiós. Adiós, espero que os haya gustado y adiós otra vez y muchos besitos. Os esperamos. Hola, el día de nuestro cumpleaños, como cada año estás invitada a tomar café y dosis, os esperamos. O vuelvo a repetir, porque así me entendéis bien. Adiós. ¡Guarda la mirada! No em crec que històries inventarà. De tu ja no em puc veure bé.